Es una adrenalina linda, se siente no de miedo ni de nervios, nada. Me siento como mucho más motivado a hacer las cosas bien, de ganar, de sacar tres puntos en nuestra casa, de jugar bien al fútbol ahí, a demostrarle a nuestra hinchada que estamos preparados para darle buen espectáculo. O sea, al rival que se nos pongan ahí. ¡Gracias por ver el video!